La felicidad es la combinación de tres factores. Trabajo, familia y salud. Debes ser eficiente, responsable y debes ser capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Ser eficiente no es más importante que ser capaz de disfrutar de tu tiempo libre y de tu gente. Si tu gente está bien, tú estás bien. Todo el mundo busca la felicidad, pero muy pocos la encuentran. Diego Nevado, doble profesional. Boldam doble malta. El doble nos gusta más.